Transmisión ¿Qué tal muchachada? Séptimo vídeo de Anga Habíamos muerto en el anterior Y os había prometido que iba a continuar Más o menos de un punto en el que Podría seguir la partida Y en fin que aquí estamos Tengo muy poca vida El tío se caga de miedo literalmente Igual que yo Y venga Que nos vamos Por aquí, puerta de dormitorios Y me acuerdo que estoy pensando Cómo coger la máscara Que faltaba Y no sé si Pues esa es la manera de cogerla Que bueno Que tendría que haberlo hecho antes Pero en fin Esta máscara no sé si ponérmela La verdad que Con la poca vida que tengo No sé si arreglame La mujer ya se pira Mientras que me quita vida Va a ser Pues por la máscara Ah, esta no me va a poner Nada Bueno, ya está ahí el Enderman No sé si ya lo habíamos visto Bueno, esto tengo que decir que lo mire en una guía Porque no tenía ni idea de qué hacer Y bueno ¿Eh? Que muy mal ¿Y tú quién eres? Formas para el juego El mundo está lleno de locuras Vaya tela Pues lo que os decía Esto lo mire Teníamos que meter una carta debajo de la puerta Para recoger la llave Y a mí en verdad No se me ocurría nada Y nada tal casi La llave se cae Y recogemos la carta Y luego con la llave Así de sencillo Y esto sí que ya Es nuevo para mí Esto nos da un poco de vida Que es lo que necesitamos ¿Seguirá Slenderman ahí? ¿No? ¿Ya no está? Se ha ido Bueno, Slenderman ya lo sepuso en el antipide En fin, a ver esta situación nueva El problema de jugar en una pantalla tan pequeñita Es que me pierdo detalles ¡Ah! Otra cosa que sé que me perdí Por culpa de no... De jugar en una ventanita Un gorro de niño que había aquí Que no se mira O por lo menos yo no lo miro Mira Por aquí pasó alguien que yo me sé Piedra de afilar Vale Entonces ya sabemos que con esa piedra Tenemos que afilar Una de las piezas que nos decía Que estaba como medio oxidada Una cama de madera No parte tan antigua como el resto de la casa Y... Bolsa de semillas Para adentro todo Su belleza resplandeciente Nuevo libro Documento Y esto estaba... Aquí Su belleza resplandeciente Oiga 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 Hola ¿Quiere leer usted o no? ¿O leo yo? Leí tú ¿Leo yo? Venga Venga De todos los rituales y impenetraciones Hostia, impenetraciones Madre mía Borrazo eso Niños A la cama Y me vuelve otra vez a ir ahí Impetraciones Tengo que buscar lo que es impetraciones Utilizados por el culto de la diosa Según el que ya hemos hablado Larga y tendido El más peligroso es la invocación a la diosa Que genera un contacto directo con ella Dentro del culto se consideraba tan peligroso Que pasó a ser un rito impío Y aunque se transmitía como secreto primordial Para garantizar el completo reconocimiento de sus rituales Siempre se desaconsejó su práctica La diosa es una entidad maternal Pero también se caracteriza por la inexistencia total de límites Su amor es infinito Pero su cólera y perversión son ilimitados La humanidad evoca con más frecuencia su ira Blablabla Pues hace 300 años fue condenada a la hoguera como burluja Por sanar al enfermo con sus impendios los curativos Si os suelto todo el rollaco Impetrar es pedir algo con vehemencia y con ahínco Hombre, ya sabemos algo más Muchísimas gracias Bueno, de ahora nos va a servir esta voz, ¿no? Que tenemos De algo, sí Es necesario confeccionar una imagen de la diosa Que actúe como puede entre ella y el mundo inferior Esta imagen que describiera nada Claro Vale Y vamos a ver el diario Porque van a notar algo en el diario Hemos recuperado otro poquito de vida Lo cual está muy bien Vale El libro que encontré en la habitación del fabricante de Zuecos Describió en este mismo ritual Para hacer si quiero ver de nuevo a Agna Debo recrear su figura sentada en una silla Empleando algunos ropajes y su rostro Después debo reunir la sangre del árbol de la vida En una groya Y verterla sobre sus labios El autor hace hincapié En los peligros que entra en este curso de acción Pues vamos a seguir buscando aquí Y una jarra Me imagino al tío Al personaje pues ahí Pertrechado con todo tipo de objetos Y haciendo un ruido criminal por la casa Porque esto Que hasta lleva Que hasta lleva una jarra A ver, la cama Una cama de madera La misma Aquí viene una camillada La, 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 la Es importante no dejarse nada Armario A ver Aquí aparecen las puertas de mi casa Que no se abren Vamos para acá ¿Y aquí qué hay? Destino Pues yo no lo veía Esta es la pantalla Más oscura Que Se ha escuchado un niño de edad Es parte del juego Que miedo Mira, esto puede ser para calentar la cama por debajo Bueno, por lo menos En algunos castillos Así pues ahí No sé cómo se llama la pieza Pero servía para calentar Las camas A ver, puerta en la pared Cerrada, necesito una llave Pues me imagino que la que tenía ya no vale Ya está descartada Y aparte no tiene pinta Es que aquí no hay ni cerrojo ni nada Nada, tengo que clarear Hemos cogido estas cosillas Vestido Que lo tendremos que poner solamente en la silla del El segundo piso ¿Dónde? La silla de la percha Sí, esa Bolsa de semillas La piedra de afilar El gorro de niño Quién sabe si a lo mejor el gorro hay que ponerlo encima del traje Hay pelo en su interior Acabo de descubrir esto así de chiripa A ver, pelo de niño Un cabello muy fino, es de niño No dejamos nada por aquí por la habitación, ¿no? Punta alguna máscara Ah, no ponte Sí, mira Le dejábamos el libro Se escucha de nuevo un niño llorar A ver, forma parte del juego Que no sé A ver, no sabes los documentos de nuevo A ver, quítala ahí Quítala ahí Punta invisible A partir de este y otros testimonios Ofrecidos por hombres y mujeres Sacerdotes y doctores Todos ellos de ¿Qué pone ahí? De fe confirmada He llegado a la conclusión Que ciertas personas elegidas Capricionalmente por nuestro señor Sin tener en cuenta su origen Rango u ocupación Tienen la capacidad de artesbar el mundo En lo bueno y en lo malo Más allá de la materia y la forma Como si hubiera Laceraciones en ellos Sin ánimo de especiar este talento Se podría comparar con un niño Que mira por el ojo de una cerradura Para enterarse de cosas que no son de suprimente A partir de los testimonios De las ceremonias oscuras Ciertas escuelas de alquimia Lograron comprender el secreto De dichas visiones Y controlarlo en ciertas máscaras Quienes usen dichas máscaras Podrán asumir el mismo poder Que los individuos de los que hablaremos Lo que llevamos tiempo haciendo Poniendo Las máscaras Y ahora vamos a hacer caso A la señorita Y nos vamos a poner El rostro de la verdad Vaya Vaya, vaya Hay pisadas Que congoje Claro, el que va a estar aquí Pero esta puerta no me deja pasar Vamos a quitarnos este Vamos a ponernos otro Este es el de la verdad No, este va a asesinar Aquí está Nos la quitamos Tenemos la de asesino ¡Oh! Tú no eres diferente a mí Y no se ven las pisadas ni nada Pues se vuelve a escuchar La voz del niño ¿Y esto es? Sí, también pone lo mismo Pone lo mismo en toda la pared Vamos a aprovechar para llevarla A otro lugar de la casa A ver si es que nos habíamos dejado algo Y aquí está Que antes no estaba Eso creo Está cambiada de lugar Vaya, ya he perdido vida Bueno, vamos a otro sitio Uf, se me están erizando los pelos Ay, que miedo Seguimos slipándonos Si puedo darles hasta aquí Y salen de aquí unas manos Buah Voy a palmar Voy a sacarme la máscara No se mantiene de pie Aquí falta algo Pues Como no se Meterá machete esto ahí No El arónimo ya lo hemos perdido Vamos a ponernos la de verdad Bueno Es que cada movimiento que voy a hacer Se me va a acojonar el tío Me hacía un maniquí Pero no pasó nada Vestido de luto Está bien conservado Pero no me imagino Quien podía ponerse En un lugar como este Quizá lo usaron En alguna misa negra Parece que se puede enganchar Algo en su cuello Si, pero lo que Prueba con el gorro ¿En el cuello? No A ver La chica en Goff Sabe mucho de esto ¿De quién sería este gorro? Seguro que de un niño Muy bien Bueno, aquí está la otra Para coger y acojonar nomás Que no Que quiero solamente Pillarlo No me deja ¿Y ponerle el vestido A la mujer Árbol? A ver No No deja hacer nada Tiene ese anillo ahí Que El anillo que lleva Tiene que haber Una manera de quitárselo Y ahora no lo marca Por fastidiar A ver ¿Qué tengo por aquí? Tengo un pelo Que es muy fino Que supongo que está para pasar Por algún hojal de algo Y la jarra Espera, espera Ahora me acabo de acordar De una cosa yo Acabo de escuchar los susurros ¿Qué digo yo? Si está la jarra No sé O Si aún estuviera llena de agua Pues que no tiene de nada Pero tú tienes agua Sí, en la cantimplora La cantimplora es finita Digo yo Ah, bueno Aquí me pone llena Pues nada Tenemos una cantimplora mágica No, no funciona Echarla en el cuenco A ver Creo que eso ya lo probé Alguna vez Me suena a mí también Sí No funciona Vamos a poner las máscaras Vamos a poner las máscaras Nada, como esta no me vale nada Y yo a ver con la de la verdad No, tampoco Tampoco Está efectivamente igual Que donde lo dejamos No, está para salir fuera No nos interesa Si nos sirviera este maniquí O algo Estoy pensando donde nos podemos Y abajo El piso de abajo Donde estaba la El rito Si encuentro una trampilla Para bajar Bueno, me voy a quitar la máscara Sin que elimino Pimienta ¿Dónde está la trampilla? Aquí Aquí hay más cenizas Vale, esto es para aquella parte Ya habíamos hecho Que es en esa habitación Y esto creo que ya no tengo nada de la cara Lo que más que nos falta Simplemente la máscara Y voy a guardar de nuevo Ya cambiamos el nombre En conversaciones privadas Con la voz en off Hemos llegado a la conclusión de muchas cosas Una Que no me entero de nada Y que la voz se entera de mucho más Así que vamos a hacer una serie de cosillas Aquí tenemos una piedra de afilar Que bueno, más o menos ya deduje Lo hice yo solo De que habría que colocarla aquí en esta zona Lo que no sabía Sí, sí, sí A ver, eso lo dije yo solo Lo que no sabía era dónde Yo sabía que era en esta habitación Bueno, ya se ha ido a la mujer otra vez Para quitarme vida Y colocamos la piedra de afilar Aquí Muy bien Ya la tenemos colocada ¡Eh! Que no me la saques O adentro otra vez Y ahora tenemos La pieza aquella Que desde el principio Nos decía Que estaba Sin afilar Y la afilamos Con la piedra de afilar arreglada Eso no debería de ser un polvo Vale Ya la tenemos Listo Ahora la hoja está limpia y afilada Se acabó Y esto sí que sí Para conseguir Sacar la cabeza de dentro de la máscara Máscara separada El tema No lo voy a probar Porque tengo muy poca vida El tema es que con esta máscara Si nos la ponemos El personaje dice Que no puede respirar Que es como si tuviera vida propia Y nos quita un poquito de vida Por lo tanto No me voy a arreglar Y se va a quedar ahí la cosa Bueno, ya está aquí otra vez La pesada esta Con Los labios Tintados El anillo Que recordáis Que al principio Ya lo quise sacar Bueno, no salía Y ya no sé por qué Sale con el cuchillo Cosas que pasan Tenemos nuevas piezas Tenemos un anillo Una máscara Y en fin Nos vamos a poner aquí La máscara La verdad Bueno, prácticamente Todo el mérito Es de la voz en off Que está Sí, está Está más atenta que yo A las cosas Bueno, mano derecha Mano izquierda Según lo que habíamos leído En la mano derecha Y por apreciación De la voz en off Tendríamos que colocar La perla roja Que es lo que nos ponía Padablón Y nos da algo De vidita Mano izquierda ¿Qué hay que poner? El anillo Porque lo pone Y la mano de una dama No puede quedarse desnuda Confirma tu juramento Con el sello correcto Es el anillo Y te dejaré pasar Le ponemos el anillo Está como está Y dice que no encaja Bueno, ya vuelvo a soltar Al bello Estaba callada, hombre Que sí, que sí Vale De acuerdo Y aquí hay una cosa Que caí en la cuenta Probando Off the record Que había que colocar El anillo En uno de los moldes De las lápidas Que tienen formas Si no os lo enseño Ya lo habéis visto En otro vídeo Y como molde Como se puede colocar He colocado el anillo En la decisión de la lápida Y hay que fundirlo Y esto lo hemos hecho después Para no hacer el vídeo Tan largo Porque Estábamos dando Muchas vueltas Muchas vueltas Aun así De todos modos No hemos llegado al final No hemos conseguido Superar este puzzle Porque de manera inexplicable No funciona El truco del almendruco Nos sigue diciendo Que las cenizas No son las correctas Y más cenizas Yo no La verdad no sé Supongo que tendremos Que hacer el puzzle De la silla Con el vestido El del espejo Que está sucio Pero eso ya lo haremos En otro vídeo Porque si no El vídeo va a hacerse Muy largo Vamos para aquí Seguimos aquí Ahora vamos a fundir El anillo Lo que ve con varias lápidas En inventario Lo que pone Es lo del otro día Lo de que el tío miraba Que con la máscara La verdad Se miraba al cielo Y aquí tenemos La lápida El anillo Se está fundiendo Lo que he fundido Está rellenando La incisión De la lápida Vale Ahora tenemos que sacarla Y como tenemos La pala Que habíamos recogido Aquí mismo Pues ya la tenemos En el suelo Importante Tenemos una cantimplora Mágica Que nunca se vacía Y usamos el agua Porque nos quemaría Y ala Y así conseguimos Nuestro maravilloso anillo Con la forma requerida Un anillo dorado Lo acabo de fabricar Transfundirle al anillo Inuncial Y es curioso Que no fuera capaz De sacarle el anillo Porque ya desde el primer vídeo Me acuerdo Que quise intentar sacarlo Pero No pinché bien En ese momento No sé No lo haría Que ha acabado Con el cuchillo Pues claro Aquí nos falta Este armario Que tiene Las cadenas Y a ver Si conseguimos En el sitio Superarlo Vamos a hacerlo De abajo No sé nada Para que veáis Como se hace Porque Si no lo superamos Estaremos en la misma Seguiremos Seguiremos Anclados A ver Si aquí hay algo Buah Ya se Cagó de miedo El hombre Ya tardaba Algo nos falta Algo nos falta Para ponerle La silla Junto con el vestido Para que el vestido Se pueda Tener en pie Y no sé qué Nos faltan cosillas Y aquí estamos Y aquí estamos La mano izquierda Vamos con aquel anillito Ya lo tenemos Recuperamos un poco De vida Y vamos a salvar La partida Por lo que puede pasar Bueno ¿Qué nos faltaría aquí? Pues colocar algo En la cabeza A ver ¿Qué es lo que dice? La cabeza de una dama Proclama su dolor Mancilla mi cabeza Para que el mundo sepa De mi sufrimiento Y te dejaré pasar Mancilla mi cabeza Mancillar una cabeza Que es Molerla a palos A ver El hacha Pero esto es cerámica O sea No voy a hacer nada Un jarrazo Caca Nada Y el gorro del niño Tampoco funciona Porque de hecho Las cenizas Voy a cogerlas De corazón ¿Eh? Eso Coge las del corazón Que están ahí al lado Y no pasa nada No pasa absolutamente nada Y recuperamos las cenizas De aquí Pero no se me ocurre nada más No sé si me dejo Alguna cosilla por hacer La mala del mortero O el mortero Pero si no tenemos nada No vale nada Las cenizas Si las queremos De mortero Espesas Y viscosas Vale Vale O sea Me va a dar fuego Nada Me va a quitar vida Me largo Va Me ha quitado un montón de vida Seguro ¿Lo veis? Nada Habría que cargar la partida Bueno Cargo partida ¿Tú qué dices? Creo que sí Creo que sí Que si no 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 Nos vamos de aquí Que no pasa nada Y no vamos a A matarnos Usando las Las cenizas Que debemos de coger Que nos quitan vida Y en fin Que nos fastidian Así que Vamos a ir a Las cenizas Uy Que no me deja pasar Vamos a ir al peso de arriba A indagar A alisnear Ahí se ha caído La cacerola Que siempre se cae La misma cacerola De siempre ¿Dónde está la silla? Estoy perdido Quiero enseñaros la silla Aquí está la silla Esta La silla esta Se supone que tenemos que hacer Lo que decía el documento Tenemos que colocar Un vestido Que no se deja poner en pie Ya he probado todo y nada Y estos zuecos Que están aquí Que ponen que están pegados A la pared Pero yo también Ya he probado todo Y de momento Me falta algún útil Este es el símbolo De la diosa Del cual veíamos En el documento Lo que necesitábamos Para conseguirlo Del vestido Necesitamos El vestido Necesitamos Como era Algo de los labios Algo de la vida Eso Las semillas El árbol de la vida Y ahora aquí Vamos a probar cosillas Ya que con agua No se llenaba Pues mira Con aceite Con aceite Nada Estoy a investigar Así Después sin grabar Está bien Las hojas de arce Nada A ver El pelo Del niñato Pelo del niñato Que más Un contenido Sigue poniendo lo mismo Escuchamos Osurros Osurros En la noche Agua Nada Calipulada mágica Está a un punto Prendemos fuego Al aceite Todavía no está ¿Qué falta? Madre mía A ver ¿Qué falta por aquí? Las semillas Tampoco Tampoco Seguro A ver Cenizas Tampoco ¿Qué es lo que falta? Una cosa que la voz en voz me recordó Bueno Bueno que El anillo que Colocamos Lleva grabado El nombre del personaje O sea Nuestro nombre Ya os dije yo Que seguramente Que el tío En otra vida O En algún momento Pues Se cargó a la mujer ¡Eh! Ganchos Ah Esto ya lo había visto Vale Bueno Seguimos aquí Perdidos Y aquí está La otra tonta El bote Mira que me cae mal Yo cogía un hacha Y la Y la Y la Y la quemaba Pero es que aparte Mira Es que me saca vida Lo único que sabe hacer A ver Voz en off No se me ocurre nada A ver Me saco El rostro De la verdad Es que en teoría Prendiendo fuego al aceite Pero claro Dice que Todavía no está Debe de ser algo Que tenemos que colocar Con el Con el vestido Pues que ya pruebo Hasta las tonterías No se me ocurre nada ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos por aquí? Pues Aquí hay una plantita Tampoco pasa nada A ver Aquí que Esto es cacho carnes La mandíbula Seguro es una tontería Que nos dejamos Bueno hombre Otra vez A perder vida Es lo único que voy a hacer A perder vida Pues no se Estoy pensando en coger Dejar el video ya para aquí Hemos avanzado un poquito Y mucho lo hemos pensado Sin grabar Y probando cosas Para no hacer el video Más tedioso Pero ya no se me ocurre nada Ni a mi Ni a la voz Todo por no creer Mira guías Pues nada Si 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 Nada La voz en off Está off No consiste Bueno chicos Lo dejamos aquí Dejamos al Seguimos el próximo video Más cortito que los anteriores Ya se vañazo Que todo el mundo Quería en los videos Zancar el tema de Ana Pero bueno Mi cabeza nada para más Y hoy solo hemos tenido La voz en off Por hoy Mañana O en el siguiente video No se sabe ¿Quién sabe? Una voz caprichosa Venga Pásalo bien Adiós Transmisión No 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 ¡Suscríbete!